Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí esta vez en exclusiva para presentarles un nuevo launcher, un launcher que se llama UR Mod Launcher que va a ser presentado, o sea lanzado de manera oficial mañana en el Google Play o sea en el Play Store, la tienda oficial de aplicaciones para Android y que la semana que viene en el Mobile World Congress 2015 que se celebra en Barcelona y que Android 6 estará presente, lo van a presentar en sociedad como os digo, el launcher todavía de momento hasta el viernes 27 de febrero no lo vais a poder encontrar en el Google Play o sea el Play Store de Google, bajo el nombre de UR Mod Launcher y nosotros ya tenemos en exclusiva el APK, un APK en estado beta todavía por si sale algún fallo que lo sepáis para comentarles nuestras primeras impresiones ya os digo que es un launcher muy apetitoso, un launcher visualmente muy bonito y que nos ofrece una manera diferente de interactuar con nuestro Android bien, una vez instalado vais a ver que esto es lo que nos sale una barra lateral donde tenemos nuestras aplicaciones recientes o sea las aplicaciones más utilizadas en nuestro terminal y con tres iconos abajo el primer icono es para entrar en la configuración donde podemos activar o desactivar la barra lateral y ponerla en la izquierda o en la derecha lo vamos a cambiar ahora a la derecha para lo que veáis también podemos cambiar las apps recomendadas activarlas o no activarlas y los fondos de pantalla activarlo o no activarlo y dentro de la configuración tenemos la opción para restablecer la configuración original y dentro de la configuración vamos a poder cambiar casi cualquier cosa como podéis ver ahora vamos a irnos a la interfaz principal vamos a tener diferentes escritorios según en el momento del día que estemos o según en el lugar que estemos por ejemplo clicando aquí donde pone aplicaciones recientes tenemos una serie de escritorios predeterminados para cualquier situación por ejemplo cuando estamos en casa cuando estamos en el trabajo cuando estamos en el coche cuando estamos haciendo gimnasia o ejercicio por la noche cuando estamos haciendo fotos cuando estamos jugando o incluso añadir nuestros propios perfiles ¿qué significa esto? que si ponemos por ejemplo el perfil home, casa se nos va a transformar todo el fondo y las aplicaciones que nos salen aquí más utilizadas van a ser aplicaciones relacionadas con nuestra casa o las que más utilizamos estando en casa vamos a esperar que se vuelva a cargar el launcher le voy a dar al botón home y aquí lo tenemos ahora pone URL home y tenemos las aplicaciones que más suelo usar en mi casa por ejemplo inbox, el reloj, whatsapp, youtube studio google analytics, chrome, etc. cada perfil de estos tiene su propio fondo de pantalla vamos a cambiar a otro por ejemplo al de trabajo o al de coche vamos a ir al de trabajo le damos a habilitar como veis ya se nos han cambiado las aplicaciones y ahora también se nos ha puesto el volumen del timbre en modo silencioso y ahora veis como de fondo nos aparece un portátil a modo de trabajo vamos a clicar otra vez al botón home ya os digo que esto va un poquito lento porque es una aplicación todavía en estado beta que la están acabando de pulir pero todos estos fallos tienen que estar ya corregidos para la versión de lanzamiento del día 27 el próximo viernes en el Play Store vamos a darle al home y si no vamos a finalizar procesos a ver si se acaba de cargar bien el launcher como veis aquí se ha quedado un poco pillado pero bueno esto tened en cuenta que es una aplicación todavía en estado beta y son cosas que suelen pasar vamos a ir a volver a limpiar la memoria a ver si logramos salir y logramos habilitar el escritorio veis como veis ya tenemos habilitado estos son fallitos que todavía están en proceso de limado en proceso de mejora como veis tenemos aquí el reloj tenemos aquí un buscador para apps contacto busca en la web cualquier palabra que pongamos aquí nos la va a buscar en nuestras aplicaciones en nuestros contactos e incluso búsqueda en la web y como veis aquí tenemos las aplicaciones que consideramos más oportunas para el trabajo Adobe Raider Drive Correo Hangouts Inbox Chrome etcétera si clicamos aquí nos van a salir las aplicaciones recomendadas para este momento del día o sea en el momento de trabajo que estas aplicaciones como os digo desde la configuración la podemos desactivar si es que nos molestan o no nos acaban de gustar igualmente tenemos un cajón de aplicaciones tradicional en el cual tenemos las aplicaciones categorizadas de la A a la Z o por convenientes categorías comunicación compras entretenimiento juegos etcétera etcétera y la pestaña de widgets para añadir widgets en cualquier parte de nuestro escritorio como veis ahora la barra de aplicaciones recientes la tengo al lado derecho antes la tenía al lado izquierdo a mi me gusta más ponerla al lado izquierdo la voy a cambiar otra vez al lado izquierdo vamos a ir para atrás y ahora nos aparece en este lado como veis tiene un pequeño bug ya que ahora mismo se acaba de cargar pero bueno tened en cuenta que esto es una versión todavía beta y que la versión final estará convenientemente desarrollada y afinada ya os digo que es un launcher que a mi personalmente me está gustando mucho si clicamos a UR Work o sea los perfiles predeterminados desde la rueda dentada vamos a poder añadir nuestras aplicaciones favoritas tenemos para añadir dos o tres o cuatro accesos libres así como modificar si el bluetooth está encendido el wifi o el nivel de volumen o el fondo de pantalla tan solo una vez hecho tenemos que darle a guardar y ya quedará guardado también podemos habilitar como os he dicho dándole al botón añadir nuestro propio perfil con nuestras propias aplicaciones el modo volumen el fondo de pantalla si el wifi está activo y si el bluetooth está activo tan solo teníamos que configurar el nombre y darle a guardar ya os digo que es un launcher que a mi me está agradando bastante y a la espera de la versión final ya que esta como es lógico y os he dicho varias veces es una pk beta y contiene algún que otro bug pero nada del otro mundo yo creo que el próximo viernes estará perfectamente acabada la versión final o la primera versión que podrán lanzar con toda normalidad al google play de aquí darle las gracias a cintia de ur por habernos mandado el apk y espero le guste la revief y que bueno que todos el viernes corráis a descargaros este nuevo concepto de launcher que es muy atractivo o o hoe el to Gracias.